Siete en la mañana, tres minutos en Colombia, hora de las noticias, noticias nacionales, con Carlos Armando Gómez, RPTV Noticias, y el Panorama Nacional, siete, tres. Panorama Nacional, noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día. Comenzamos. El presidente de la República sorprendió al país con el anuncio del reinicio de los diálogos de paz con el ELN, Carlos Pérez. ¿Qué tal, Carlos? Panorama Nacional, RPTV, desde el Palacio de Nariño, donde ayer, como usted lo menciona, el presidente Juan Manuel Santos anunció que ha decidido retomar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Estas fueron algunas de las afirmaciones del presidente Santos. El objetivo es avanzar en la discusión y acuerdos sobre los dos puntos que se estaban debatiendo simultáneamente, el de la participación ciudadana y el de las acciones y gestos humanitarios que se deben dar para ayudar a construir la paz. El mandatario hizo el anuncio tras recordar que el domingo pasado el país vivió las elecciones más pacíficas en más de medio siglo, con el mayor número de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación. Y ante estas declaraciones ya se conocen las primeras reacciones en el país. Natalia Durán. Carlos Panorama Nacional, RPTV, desde el norte de Bogotá, donde el candidato presidencial Juan Carlos Pinson dio a conocer su postura al respecto de estas declaraciones que acabamos de escuchar hechas por el presidente Juan Manuel Santos. Siempre he insistido que la única forma de dialogar es si hay un cese al fuego unilateral y adicionalmente un plan de concentración. La única manera es que se dé un esfuerzo serio y no pase lo mismo que ha ocurrido en los últimos meses, que se aprovechan de ese diálogo para fortalecerse, hacer atentados desde Venezuela, asesinar policías, asesinar militares, cometer actos de terrorismo, secuestro, etc. Y si hay una negociación basada en esos elementos, con un principio central, nunca más, nunca más, un criminal de lesa humanidad puede terminar con beneficios más importantes o mejores que un ciudadano de bien. Según Pinson, se debe evitar que las personas que tengan deudas pendientes con la ley terminen con beneficios más importantes o mejores que un ciudadano sin procesos judiciales. Y al ritmo de esta buena música de Guzzi, despedimos de este panorama nacional. Ustedes, muchas gracias por su atención. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto. Hasta pronto, Carlos. Gracias por toda la información y continuamos con la buena música también aquí en Cómo le amaneció.